Hola que tal gente de youtube, hoy les voy a hacer un nuevo video gente En esta ocasión les voy a hacer una solución al señor Marcelo Díaz que se ve el día de hoy Flashback O pues si, flashback de la Copa Libertadores Aquí tenemos al jugador Tiene muy buenas estas defensivas porque tiene Un ritmo aceptable para hacer MSD El tiro pues está de más aunque tiene buen tiro Pase, buen pase me parece Buen regate para ser Me parece que va a ser muy ágil También es bajito, va a ser un tipo cante Y pues buena defensa y buen físico Así que para los que van a usar ligas argentinas Está bastante barato, va al 50 mil monedas Solo pide una plantilla De media 84 con 2 SIF Así que si tienen jugadores en su club lo pueden hacer Para los que están probando jugadores de la Copa Libertadores Liga Argentina, ahorita que hay bastantes jugadores interesantes Pues está bien Gente para que lo prueben Empezamos con la plantilla Summer en portería gente También al final voy a abrir un mega pack para que se queden para verlo Summer 2100 monedas en Xbox 2000 en Play Luego vamos al lateral derecho Donde en el lateral derecho vamos a ocupar a Onana Onana el de 85 4200 monedas en Xbox 3900 en Play Luego como centrales vamos a poner a Primero Lucas Hernández Lucas Hernández el de 84 de media 5300 en Xbox 4700 en Play Luego el primer IF que vamos a utilizar en esta plantilla Va a ser Zagadu Zagadu el de media 82 Que vale descarte en ambas consolas 10500 monedas Así que pues barato lo consiguen gente Luego vamos a seguir con Coman Kingsley Coman vale 4000 en Xbox 3900 en Play Este Coman Vamos al medio centro defensivo Donde vamos a poner al compañero del equipo del Bayern Javi Martínez Javi Martínez media 84 3300 en Xbox 3000 en Play Vamos al medio por izquierda Donde vamos a poner a otro del Bayern Perisic Perisic media 84 3900 en Xbox 3800 en Play Medio centro ofensivo También de la liga Alemana Havers Kyle Havers media 84 3200 en Xbox 3100 en Play Vamos a ocupar otro IF Más por la derecha En esta ocasión es Stenx En su carta SIF Me parece Stenx vale también descarte prácticamente 10750 monedas en ambas consolas Es su carta de 84 Ojito Porque luego me ha tocado que se equivoquen Y me dicen ¿Por qué no me sale igual? Pues porque no están Son los mismos jugadores que yo utilicé Luego Bass Dust De delantero Bass Dust 1100 en Xbox 900 en Play Y el último jugador de toda la plantilla Es el señor Cramaric Cramaric de media 83 Cramaric 1300 en Xbox 1000 en Play Y con esto completamos la plantilla Gente como vemos No nos hace falta cambios de posición Ni lealtad gente Así que vamos a abrir los sobres A ver que nos tocan los sobres Vamos Esperamos que nos toque un jugador De la Copa Libertadores O algo por el estilo Estos sobres que están a mitad de precio Y los estoy abriendo Porque hay posibilidades De que salga algo por mitad de precio Siguen sin ser rentables Desde mi punto de vista Pero Por lo menos los Megapacks Me parece que se pierde un poco Menos de monedas Hay más posibilidades De llegar a ganar algo Así que con este sobre Me despido gente Dejen su like Comenten Y busquense para seguir Estar viendo más videos Gente no olviden Suscríbete en Twitter Que está en la descripción Y vayan a buscarme A Twitch como BizGuard Y nos despedimos con un Uff Pensé que era caminante Pero es únicamente un panel Defensa Panel Bueno el Englent Me parece que va a ser Bueno Por lo menos creo que el sobre Recuperado está Porque mínimo Porque mínimo Su 10 monedas Debe de valer Esté el Englent Y más lo que salga En el sobre Por el precio del sobre Que costaba Está recuperado Y pues bueno gente Hasta el próximo video Hold up Swirl